La emoción y el espectáculo del Red Bull X-Fighters vuelven al país del sol naciente en 2014 para la segunda parada del campeonato. Por segunda vez en la historia, el Red Bull X-Fighters vuelve a Japón con los mejores pilotos de motocross freestyle del mundo. Todos y cada uno de ellos con ganas de subir al podio en los jardines sagrados del Castillo de San, al mismo tiempo que animan al increíble público japonés con sus trucos y locuras encima de la mano. Esto es como un festival, todo el mundo está disfrutando. El héroe local, Taka Higashino, hizo notar su presencia en una dura batalla con Levi Sherwood en los cuartos de final. Taka mostró su variación del Special Plink, algo que volvió loco al público. Taka es el hombre. Levi, por su parte, tiró una de las mejores rondas y para los jueces no hubo duda. Sherwood vence, ataca y pasa a la siguiente ronda. Llegando a una semifinal por primera vez en los Red Bull X-Fighters, Remy Bisuag está jugando fuerte con el veterano Dani Torres. Su ronda fue impecable, trasladando la presión a los hombros de Dani. El español se marcó una ronda incluyendo un doble grab flip. Parecía que la decisión estaba clara, pero los jueces no opinaron lo mismo y mandaron a Remy a la final. La segunda semifinal fue un duelo oceánico entre Australia y Nueva Zelanda. Rob Adelberg contra Levi Sherwood. Rob pilotó de forma increíble, lanzó todos los trucos necesarios para ganar, pero Levi estaba imparable y dejó en un segundo plano la ronda de Rob. Abajando así a la final. Levi contra Red. Es una sensación increíble. He soñado muchas veces con esto, pero nunca pensé que fuese posible. Ahora estoy muy feliz. Es un día increíble para mí. Todo pintaba bien para el francés, pero al principio de su ronda cometió un error al ejecutar el Shaolin flip, que lo obligó a tirar un Dead Shailor en el siguiente salto. Milagrosamente controló controlar a esa recepción y evitar una caída muy fea. Al acabar su ronda, Remy saltó con los fans. Se nota que en Japón le quieren. Era el turno ahora de Levi, que tenía la final casi en bandeja. Shaolin, convencido de su ronda, salió a muerte derrochando fuerza y estilo. Ejecutó un increíble doble grab flip, el mejor del negocio. Nada mal teniendo en cuenta que era la primera vez que lo tiraba en el campeonato. Es genial estar en la cabeza de la clasificación. Ha sido un reto muy grande para mí esta semana. He intentado olvidarme de los puntos y el campeonato y disfrutar. Ha sido increíble poder hacer eso. Una semana muy, muy divertida. Dos de dos para Levi, que llega a Madrid en una excelente posición, encabezando la clasificación del campeonato. Remy Lisoa sale muy reforzado con esta segunda posición y Dani sube de nuevo al podio con su tercera posición. Osaka no excepcionó con un show lleno de acción, fans increíbles y una fantástica localización. La próxima parada será la siempre increíble plaza de Toros Madrid. Podrá Levi llevarse la tercera victoria o Dani le robará el protagonismo en su plaza. El día 27 de junio saldremos de dudas.